Estoy entrando a la sala de armas, parece que las paredes son de acero cuádruple, así que la señal podría... ¿Qué dijiste, Rippy? ¡Te estoy perdiendo! ¡Rip! ¿Súper? ¿Hola? Rip Digman Siempre supe que este día llegaría... ¿Jueves 20 de junio? ¿Cómo? No a la fecha, me refiero a nuestro enfrentamiento final Elige tu arma Muy bien ¿Qué diablos? Regalos, liquidación Mierda, no importa, de todas maneras acabaré contigo Prepárate para conocer a tu físico idéntico Qué mal que se cortó la señal, pero conociendo a Rip lo debe estar haciendo muy bien ¡Te voy a afastar! ¡Maldito! Sé por qué estás aquí ¿Lo sabes? Sí, crees que coescribiste mi canción y viniste a arruinar mi presentación ¡Oh, gracias a Dios! ¡Sí, es exactamente eso! ¡No sabías! ¡Siempre fue tu problema! ¡Nunca quisiste compartir la dama! ¡Porque sabías que yo soy mejor! ¡Por eso me retuviste todos esos años! ¡Ah! ¡Ah! Nunca te retuve, era duro contigo porque quería que fueras el mejor ¡Como el maestro en esa película de Whiplash de Paul Reiser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Después me traicionaste como Paul Reiser en Aliens! ¡Y ahora estoy loco por ti! ¡Esa es una frase horrible! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal de Comedy Central!